Oye, buena Ronald de Ganfoy, buena Ronald Ay, Jan Solis Buenas, María Peña, Diana La familia Peña, Carolina, Carolina Peña Soy Henry, Ana Gordido Buenas, Rolito San Francisco, Zambido Borracho, paso yo mi vida Por un amor, porque aguchas he ruchado Borracho, paso yo mi vida Por un amor, porque me han traicionado Hace la vida de un muchacho Dile, dile De excepcional Se va tomando de mar en mar Qué triste es su vida Qué triste es su estilo Borrachando hasta acabar su vida Ay Buenas, Toño, San Marcos Es el Toño Buenas Guillermo Igual y la gente de San Carlos Cebichero, San Francisco Rocito Diego, Zambor Nicol Tulito Buenas, Pedro San Marcos Alex Vaya que buena Tata Tata Si morieras Con seguridad Este barrio chico Y este es Burrito Yoncha Borracho Paso yo mi vida Por el amor Porque me han ser ruchado Borracho Paso yo mi vida Porque me han traicionado Para allá, Solís Mario Hace esa vida de un muchacho De excepcional Se va tomando de mar en mar Para eso yo amo Qué triste es su vida Jamás Qué triste es su estilo Se anda jalando Hasta acabar su vida Ah, eso sí Se anda jalando Hasta acabar su vida Eso sí, eso sí Borracho Hace la vida de la Bambi De excepcional Se anda jalando De mar en mar Es su vida Qué triste es su destino Se anda jalando Se anda jalando Se anda jalando Hasta acabar su vida Se anda jalando Se anda jalando Se anda jalando Se anda jalando De excepcional Gustavo Flores Allá Solo molde Vamos a promocionar Las Májaras De Gustavo Flores Ay, qué asco Todo aquello fans De Gustavo Flores Quieren ser como Gustavo Flores Vamos a promocionar Gracias Gracias